¿De nuevo? ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Estamos de nuevo? ¿Sabes a quién vas a matar primero, no? Aunque León acaba de ver que nos fuimos todos juntos Está mal la electricidad Vale, vamos a matar a Moe No me están odiando, me huevón Voy a arreglar ya mismo la electricidad Anika, venga, vale, está Vale, vale, vale Vale, Karaf ya confía en mí Bueno, me voy a estar odiando sin huevadas Uy, le subieron a 40, que era esta huevada Uy, la vuelta que me sigue Vale, vamos a tener que sabotear, creo yo, el... Vale, voy a sabotear el oxígeno Y vamos a matar a Anthony, quizá por acá Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ahí se me fue, 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 se me fue. Tamare huevón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tamare huevón, era para encerrarlo, ¿no? Medio huevón, medio huevón, medio huevón sabía ¿Podemos cerrar las puertas? Ah, podemos cerrar las puertas de la cafetería y de los lugares Vale Vale Recién la vi huevón Chicos, encontró un cuerpo No, horrible huevón No, horrible huevón No, horrible huevón Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta ¿Alguien vio cerca a Daric de More? No, yo no vi Yo ni siquiera vi a More, ¿no? Yo quiero decir una cosa que ya con esto ganamos, chicos Si me escuchan y me creen, con esto ganamos A ver Señor Red estuvo al lado de un ventilador Donde hay una tarea, pero estuvo un ratazo quieto Y luego cuando se movió, no se movió la barra verde Así que... Pues déjame decirte, Anthony, que con eso no ganan Con eso pierden Porque yo he hecho todas mis tareas tranquilito, tranquilito Yo no he hecho nada Argumentame por qué no subió la barra verde No lo sé, hermano A muchas personas le ha pasado eso Pero yo te prometo Yo no... No lo sé Chicos, no han notado que está votando muy rápido Y me está como acusando demasiado rápido Por ser una persona segura de sí misma Digo, yo confío en Anthony Porque justo Red dice que no vieron a Daric cerca de More No, no, le voy a decir por qué Pero Leo no puede votar si... ¿Votaron los tres por B, en serio? No, 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 no Ya, es que checha, me vamos a contar la red Pero yo Quiero ser popular Esperen para que se ponía Yo iba a hablar de Daric Porque Daric iba a venir por un de mí Cuando vio a Anthony y se devolvió Por eso iba a hablar de Daric Pero bueno, si no soy yo Pueden culpar a Daric, si quieren Yo estaba yendo a carrilar el oxígeno, weón Y qué hablas Yo creo que son todos menos yo Ahí está Noooo Anthony mierda ¿Que me crees? Anthony es un pendeja Mi más comentario, ¿me estás? No me están viendo ¿eh? Vale, ¿dónde está Anthony? No, no, tengo que arreglar con ellos Tengo que arreglar con ellos si no Dame esa escuela Si mato a uno, ya sabe Vamos a hacer como si estuvieron viendo Que si se le sube la barra o no Vale, vale, vale Vale, vale, como que si lo vimos Como que, este, cómplice, cómplice Ahora yo lo defiendo a él, supuestamente Vale Anthony, mira, tengo que matar a Anthony No, no, Anthony no Porque... Vale, vale, vale Sabotear comunicaciones Ahora, nadie sabe si sube la barra o no No, no Yo supuestamente hice una tere ahí Y una acá Vale, matamos a Lowell Ah, no, no, no Porque... Porque... ¿Cómo es? No, no, no Porque Anthony me vio dejando a Lowell solos Casi lo mato weibon Ah, ya me parecía el león de una recién Vale, ya me voy por otro lado ahora Necesito las cámaras Necesito que se separen en algún momento ¿Sabes que voy a... Voy a sabotear la electricidad weibon Voy a las cámaras Ver donde están Sabotear la electricidad Y los mato de una Así no me ven llegar Vale Cámaras Vale, Anthony está conmigo León está arriba Saboteamos la electricidad Vale Yo no bajo Matamos a León Ah, pero está junto con Lowell No weibon No weibon Está junto con Lowell Claro, no vi a Lowell en ningún momento Ya está, ya está, ya está en la cámara Estaba junto con Lowell weibon Verga Necesito agarrar alguien de sorpresa ahora eh Si no van a ganar Me van a ganar Necesito agarrar alguien de sorpresa de una Oh, tocar el botón Vale, vale Vale No, justo vi a verla acá O tocar el botón de una No, aparte que no me vean esos pechosos también Tengo que hacerme ver un rato Vale, aquí está Lowell, aquí está este weibon Vamos a matar a Lowell No, 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 necesitaba matar a al No, no, necesitaba matar a el Oh, morte 원� en la cafetería arriba a la derecha y no me separé de león kraft murió a reportar pero reportantes que yo hicieron no puede reportarlo fue porque él es reportantes y el sol estar ahí A ver, tú aceptas que estabas con el león sí, contigo también, eso era un solo yo vi que estaban los tres entrando por este... pero si estábamos los tres juntos ¿cómo es que reporté yo primero? estaban los tres entrando a la zona donde se registran, no? donde te... esa no hay nada no, estábamos a la cafetería literal ya, por la cafetería, pero como entran yo vi que estaban los tres juntos, vi por el... yo voy a votar de nuevo camaras, escúchale es Dariq, es Dariq ya voté, ya acabó el tiempo es Dariq, estoy muy seguro de que es Dariq no, qué son, eso es Dariq gano de nuevo ay Dios mío, no puedo creerlo A ver qué, es la puta no no ay, te disculpe por confiar en mí, weón no yo no te vayano por eso qué ganó qué ganó qué ganó que gané que me odia nomás Perdón la iluminación de una huevo vale, está Rixxar ahí Anthony y Hectarias la acabo de ver, me acaban de ver a mi también hay alguien por aquí solo, Red lo pude haber matado, pero ya ves, casi que lo, casi me ve león de hecho, vale, león vamos a morir vale 30 segundos, oxígeno a Bogotá bueno chicos, ¿qué pasó? hola león, no estoy cansada de que me voy a enseñar el número, estoy cansada no, no, no está cansada entonces se me go lo encontré en los escudos y estaba con yo estaba en, ¿dónde estaba? vale ¿tuviste alguien? ¿no se me hacía tiempo que la hora? o no hay nadie diga, diga nadie vio a Anthony Anthony en la electricidad estábamos, ¿te acuerdas? no sé con quién estoy en la electricidad yo estoy con Anzu yo estoy con Anzu quiero aclarar que estoy con Anzu ahora, ¿eh? y no estoy cerca de ahí vale Anzu, estamos juntos haciendo la misión ¿no? ¿así? sí, sí así dijo ah, era un buen horror sí Anzu, ¿qué te va a hacer? ¿entonces por quién fue o qué? nada, nada yo es que veo yo es que pruebas es que no, es que no funcionó claro vamos skip, skip, skip el que descubrió el cuerpo anterior no pudo haber matado o sea, tiene que ser bueno porque entonces ¿quién mató a More? no, porque son dos impostores son dos impostores vale, ¿qué pasó, Eric? no, no, yo reporté porque estaba en cuerpo por ahí no, no, no no, no no, no no, no 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 no, no no, no 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 hay prueba, no hay prueba, no hay prueba. ¿Hola? Uyuyuy. ¿Quién votó Ansu? ¡Fue ella! ¡Se lo dije! Cuando Ansu vota por mí es él, así que hago... Mentira. Pero yo siempre voto por ti. No puedo matar todavía porque tengo los 19 segundos, soy estúpido, pensé que lo tenía ya. Ya, me dan a la luz ya. Bueno, ahí hay un sabotaje al pedo. Vale, Ansu y Red están juntos. Lau... Conmigo, vamos a morir Lau. Concha. Lau me estaba haciendo de una forma muy sospechosa. Lau me seguía de una forma muy sospechosa. Bueno, déjame hablar, yo soy peor. Mataron a Lau, no. Mira, estaba yendo a los escudos. No sé con quién me crucé, la verdad. Y después vi a Lau muerta. ¿Dónde estaba? No sabes el color ni nada de con quién te cruzaste. Creo que era Ansu. No, 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 Ansu estaba contigo. Ansu estaba contigo. No sé si era hectáreas o Rixxl porque es alguien de los que no tengo muy interesado. Me gustó para la cafetería. No, yo sí puedo decir que Rixxl estaba conmigo. Sí, yo los vi los dos. Ah, no, no, no. ¿Qué, Rixxl o Ansu? Yo te vi a ti con alguien, no sé con quién. A ver, pero Rixxl siempre está anunciando la muerte de alguien, será por algo. Es la anterior, no sé, porque estaba en fe de todo, ¿verdad? No, es verdad. No, es verdad. A ver, porque el negro es blanco. ¿Por qué siempre escucha, Tony? No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. Y tú estabas ahí dentro. Entonces, te empecé a perseguir, o sea, empecé a estar contigo porque te tenía miedo en realidad. O sea, estuvimos un ratazo tiempo en la electricidad y te pude haber matado ahí. Porque estuvimos solos un buen rato. Igual, si la luz está apagada, te pude haber matado. Pero luego, prendemos la luz, entonces. Tal vez quieres ganar tu subconferencia. Bueno, no sé, no sé. Es que también puede que tengas el cold down y no me has matado para eso. Recuerden que hay dos impostores. Tienen que recordar eso, eh. ¿Vamos? Voy yo vacío, vacío. Es que pedo yo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Anzu! ¡Ey, el negro! Yo subí a Shills y no voy a dar y guajar. Yo solamente voy a Anzu guajar. Vale, ¿cómo se van a morir hectáreas? Nada, tipo. Hectáreas se mueren, pero ahorita, ya. Mal. Uy, Rete está que me sigue, eh. Rete empieza a sospechar. Vale, vale, vale. Saboteamos la eliminación. Sí, está saboteado. Está Anzu aquí y no me ve así como voy para arriba. ¿Qué hace Anzu siguiendo? Supuestamente no ve nada. Vale, está aquí Rete. ¿Qué hace Rete aquí? Vale, Rete me vio. Es un problema en realidad. Pero Rete no vio a Rixxel así que podríamos matarlo. Vale. ¿Ya se agarró la eliminación? No. Lo matamos. Yo, yo mismo voy a agarrar la eliminación. Uy, encima de Itarias te confié de mí y me vio aparecer del otro lado. Vale, vale. Vamos a hacer como que Anthony, vamos a defender a Anthony ahora. Y ahora voy a hacer como que fui siempre cerca de Anthony porque me hiciera confianza. Que mate a alguien, lobo el primero. Que lobo el mate a alguien. Voy a seguirla ya. Uy, está con Itarias aquí. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Buenas noches, chicos. A la verga. Increíble lo que ha visto. Ah, increíble. Ok, he visto que ha muerto Rixxel al lado izquierdo de la nave, como yendo al reactor. Y por otro lado, Daric me estuvo siguiendo, pero creo, espero que ese sí, creo que no sospecha, me sigue porque no sospecha de mí porque me vio botando la basura. Sí, me vio botando la basura. Sí, yo también te vi. Me iba a ir contigo, pero pensé que iban a sospechar si me quedaba con ustedes. Y dijeron que no podíamos ir de tres, así que me fui. Ah, tú me miraste, no, Anduzzi, tú me miraste. Yo sí te vi, yo sí te vi. Entonces, solo queda el Itarias y el Old. Yo estaba en la cafetería. Estaba solo. ¿Cuál estaba yo a mí? Es que soy el más sospechoso porque no estaba con nadie. Había grupos de a dos. ¿Dónde estabas, Itarias? En la cafetería. En la cafetería. ¿De dónde venía, izquierda o derecha? Derecha. No crucé con Ando ni Darick. Y ahora. Tenemos que votar a alguien sí o sí, porque si no, 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 no. Mira, sé que Anthony no es, y sé que tampoco soy yo. Así que sospecho de... Y bueno, para quien lo puede decir, yo no soy yo. Yo sé que Ando no lo es. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Es todo? ¿Está blanco? ¿Y esto? ¿En tu cuerpo? ¿Está blanco? ¿No? No, 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 no. ¡Aquí, vuelvo, aquí, vuelvo! ¡Aquí, vuelvo, aquí, vuelvo! Bueno, esquiteamos, esquiteamos. Espera que es trajuntos porque no van a atras sino, eh. Si le matan una más allá y nos perdimos. ¡Vamos a atras de mi tania! ¡Ah, mira, me va a dar más miedo! Voy a hacer como que el oxígeno Uy, voy a hacer el oxígeno A ver, ojalá que no venga nadie a matarme 24, 7, 8, 7 Dale, ah no, no lo hago, claro, por qué lo voy a hacer si ya ganamos GG chicos Bien jugado, bien jugado No lo sabía Solo quiero que me sigan, ¿sabes? Impostar con red, pero somos 8 nomás, ¿no? No puede ser que a red siempre le toque Yo creo que de todas las partidas La mitad ha sido a red un impostor Ah, ya quitó algo ya ¿Qué pasa si se boteamos? La iluminación Oh, Anthony no me vio Anthony me vio que no este Va a presionar el botón, weyvón De hecho, voy a presionar yo ante aquel Va a presionar el botón, weyvón Ah, no, no, no va a presionar el botón Tengo que matar Anthony, weyvón Oh, no se apichó nada No se apichó nada, ¿en serio? Uy, no hizo la tarea, eh Vale, tengo que matar a Anthony No, no, mierda Me vale, verga Ey Bueno, oye Los convoqué a todos, amigos Para que funemos rápidamente Y mira, encima a rodillas se murió Por la rodilla Mira, uno de los impostores es León No, 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 pero, pero ¿Quién me haces ahora para votar? Porque si vota, por favor, para votar Escuchen No, escúcheme, es que es cierto León es de los que siempre al principio dice Mutense, está siempre pendiente de eso De que estemos mutiados Y curiosamente ahora no se mutió Dijo un par de palabras ahí Muy sospechosas Porque dijo Yo pensé que estamos mutiados Y luego le intentó cambiar diciendo Bueno, ahora sí no puedo comprobar mi inocencia Como para esto Así que yo, vos hagas mi caso Yo todavía puedo probar mi inocencia Pero no Ah, no, 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 no puedo decir eso Está prohibido hacer eso Pero por eso no puedo decirlo Ah, verdad, sí No, en ese sentido, verdad ¿O no? ¿Qué? Hay una cosa que yo quiero decir Y es que cuando se fue la luz Yo fui a arreglar la electricidad Y Darick estaba justo en la parte de arriba Normalmente Darick mata cuando se va la luz Y él lo iba a arreglar Se quedó arriba haciendo no sé qué cosa Así que solamente sospecho de Darick A mí siempre me matan Me mandan a hacer tres misiones arriba, weón Yo sospecho de León Porque de la nada Se quedó quieto Y me empezó a seguir Yo estaba girando Nadie tiene, nadie tiene ¿Qué quiere hacer? No mames Si mueres León Que lo sepa Me han matado Me han matado ahorita mismo ustedes Me han matado Me han matado Me han matado Más dramática no se puede hacer, weón Ya Tengo que matar a Anthony Porque desconfíe de mí O a Duxo Para que desconfíen de León Eh, no es por nada Pero yo voy por Anthony Creo yo Vale Mátalo tú Ah, que todavía no puedo matar a nadie, weón Vale, cerramos la puerta Para que se encierren A ver si le atreverá a matar Pasa que cae en 15 segundos todavía No tengo tiempo de nada Vale, weón, estoy como de regreso ¿Lo mataste? ¿No lo mataste? Ah, lo encerré y yo a Red solito Y encerré a Anthony, weón Lo encerré a Red Pero me volvete Where is Anthony, bro? Uy, acaban de duerme por las cámaras creo Este es Duxo Vale, vamos a matar Duxo Vale, vamos a matar Duxo Vale, ahora El León Vamos a decir que es León Vamos a arreglar Vamos a arreglar Vamos a arreglar Oh, o ganamos por oxígeno Igual son giles Ni qué cosa si no van Yo no lo voy a hacer Oye, si hay como que la ganamos Está Mario, weón Todavía no puedo sabotear nada Pero bueno, voy a regresar Vale, uno más y ganamos Uno más y ganamos En electricidad Ganamos ya Ganaron, weón Mataron a todos Ganamos Me dice que era Dario Siempre que apaga la luz Está ahí Dario Si ven que la luz está apagada Pero Dario no fui yo, creo Una pregunta ¿Por qué jugamos tan rápido? ¿Dario mató a todos? Yo maté en 3, creo Ya me dice que no es que nos quede Tup, 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 tup.. Y ahora yo con Duxo, weón Vamos a perder, weón Me vamos a perder, weón Vamos a perder Vale Eh... No sé por qué Nadie... Nadie nunca viene conmigo Uy, mataré a mi vieja Mataré a mi vieja pues Que queda Uy, menos mal que Duxo, wey, wey Voy a ser el Raptor, voy a ser el Raptor, voy a ser como que esté esperando a alguien acá ¿Quién es? ¿Quién es? Me dice como Anthony Vale Mira, te apuestas que si no uso en ningún momento lo de electricidad En ningún momento te confíen de mía, te apuesto a lo que sea Te apuesto a lo que vos queráis ¿Por qué no avanza? Vale Leo Gamer estaba ahí junto con León Anthony está para la izquierda ¿Para la derecha quién está? Voy a de nuevo hacer el Raptor y voy a matar a quien está aquí, por ejemplo Malo, hasta luego Malo Vale Vamos a ir al Raptor así Uy, uy, el Raptor recién lo veo, uy chicos Recién se viene el Raptor, está madre Y ahora, vamos a ayudar para que mi Steam va a perder si no Uh, menos mal ¿Qué fue? Menos mal que Duxo A ver, que hable Red, que hable Red Chevere Red, gracias ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Tú hablas mucho Red Confí en ti, confí en ti ¿Qué hable? Vuelto por el red Vuelto por el red Vuelto por el red ¿Qué hable? No puede... No puede que... ¿No está hablando? ¿Me está escuchando? No, 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 estamos, estamos Ya, estamos, estamos Este... Pero se fue por otro lado, se fue por otro lado, y yo fue el chiquillo, fuimos lo que desequivamos del primer rector. Yo siento que se metiste en la electricidad, se llamó por qué no lo hizo. Yo solo tengo algo que decir, y es que Red habla mucho. Bueno, yo voy a decirle que pensé que yo había reportado porque iba hacia arriba y me encontré el cuerpo junto con Red, pero... Mira, yo ahorita estaba ahí en el rector, de hecho yo justo ahorita estaba ahí en el rector, pero no se quiera también. Oigan, y si es una técnica de Red, simplemente como acusado. Si no, yo no voy a meter por Red exhalente porque no, no, a verga, en el rector. No, 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 no. ¡Ah! ¡Es tu selección que fue! ¡Mierda! ¡Chicos! ¡Los chicos, no se hagas! Ya, yo también, yo también, yo también. Pero es que ¿cómo es el chico, la que estamos viendo los 3 de segundos? Ah, sí, no tiene 1 segundos. Te faltan 10 segundos. ¡Que no le hablan! ¡Fíjense! ¡Que no le hablan! A ver, te estamos preguntando, Pego. Ya perdió, ¿no? ¿Ya perdiste? Ya, ya te votamos, ¿no? Ok, voten por lao, a dónde y cantos. ¡Voten por lao! ¡Voten por lao! ¡No soy yo! ¡Voten por lao! ¡Voten por lao! ¡Voten por lao! ¡Voten por lao! ¿Quién dijo que voy a clavos en? ¡A la próxima desmutiente! ¡Date en cuenta el que coger su último deseo! Uy, Anzu... Uy, Anzu olió el peligro de una... Anzu olió el peligro de una, weibón... ¿Sabes que es un trucazo ponerse en eso de... de la enfermería? Para que alguien se acerque a ver, a ver, a ver, ¿está si postó o no? ¡Tavia! Justo quiero que... ¿Quién? ¡Malición! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Guinners! ¡Solgames! ¡No, es cierto que ya no soy necesario! ¡No, no tienes que hacer un juego! ¡No, no tienes que hacer un juego! ¡No soy yo! ¡Voten por dar un mousepad! ¡Dime! Si no eres tú, o sea, si te votamos, si no eres, te votamos... ¡Ajá! ¡Yo, de verdad! ¡No eres un libro! No sé, estaba con León Craft ahorita y vi Anthony también, o sea, no soy mala, de verdad... Sigo pensando que es buxo, chicos. Yo no creo que yo se hablo sinceramente. Si fuera yo, hubiese dicho, como Anzu, diría, ¿sabes qué? Si hay que fundar a Lau, porque me convendría. Pero, literalmente, siento que... Como que no funda nadie para pasar piernas, ¿sabes? No, podría ser tú que me estás echando la culpa por tus huevos, también. Uy, se puso agresivo. Yo te lo admito, yo puedo hacer, pero yo creo que es duro. Yo es que peor, porque no sé sinceramente quién es. Solamente porque Red dijo que... Por venganza, no creo que sea la otra. Entonces, ahora estoy diciendo, ¿ considersábemos dos malos? Obvio, Oye. Si, sí, nada malo. Si, Sí, sí, hay . Sí, tienen habiendo dos. Pero... Por eso digo, que no boten a lo pendejo. Yo no puedo brillijos de mí, porque... No anyway, porque lo peor, supo, que no tengo... Yo no votamos te lo pendejo, pero andemos juntos ¿no vamos a lo pendejo? No… no, tampoco a los juntos. No, no podemos andar juntos, pero... Solamente vean mami Esquipeo, esquipeo Esquipeo, esquipeo Bye El lado, el guantoso, el lado, el guantoso Tengo miedo Qué viejo es Y ahora chicos Ta Mario Yo me voy de una paligearta Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu Leoncraft A ver, a ver, a ver A esta tareita, a esta tareita Uy, viste como cuando le muestras la tarea Aún este Aún comes Ahora te mato con mucha tumba No ahora te mato con tu Estoy matando No, Lala no me vio Lala no me vio Lala no me vio Gana Para que ibao yo seguro que �